Si su compa es Chilope, su compañero por acá, compadre Grupo arriesgado, pariente, las sombras, el sombrero, son así, compadre En las composiciones dicen más o menos así, marca el viejo ¡Ay! ¿Tiene compa Manito? Ay, qué buena sombra del sombrero No dejan que se queme en el cuero Mucho de frente del ganadero Y es por eso que a Chilope aún sigue en el ruedo Y al que le esté dando el sol de frente Vaya para la sombra de la lamo en caliente ¡Arriba ese paliazo, compadre! Cuéntenle las X a sombrero Verán con qué materia lo hicieron Porque ya ha durado mucho tiempo Un X por cada año que ha estado en el puesto 50 X y sigue contando Y el que está abajo, esa sombra está bien respaldado Es un sombrero hecho en Sinaloa Que el tiempo le ha ido dando horma Se distingue la sombra radiada En esa está es la marca que trae en la calle Es la calidad la que respalda Porque son las iniciales del mayo zambada ¡Ah! ¿No hay nadie, pariente? Señoras, compadres, inquieteros Estamos al cien, pariente Aunque el viento ha soplado muy fuerte A este sombrero nadie lo mueve Siempre ha preferido detenerse Pero saber defenderse cuando se requiere Mucha gente ha querido tumbarlo Pero sigue en la cabeza Por eso es el jefe Como la empresa fue creciendo Se fue escuchando en el extranjero Mando y el viejo pa'l otro lado Aunque le busquen el sombrero no es importado Y aunque lo quiera el americano Ni por quince millones lo vende el mexicano Toda su gente está al cien por ciento Rico ya sea quien no tiene un peso Nunca dejado de ver por ellos Porque no ha olvidado Porque no ha olvidado dónde fueron sus comienzos Ese es el modo del ganadero Y es el respaldo que da la sombra del sombrero Ahí quedamos mi copa Los hombres son breve true y lópez Y grupo arriesgado Mi copa ¡Pumánemo! ¡Pumánemo! ¡Pumá! Y puro Eranito de los chimbaretes ¡Pumánemo! 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 Gracias.